Música Hasta aquí, hasta la clínica Erasmo de Valledupar, fue trasladado Gabriel Guillén, conocido cariñosamente como el Neneco, hijo del empresario y manager Joaquín Guillén, luego de recibir un disparo en el abdomen por un delincuente que lo abordó con la intención de atracarlo cuando la víctima ingresaba hasta su vivienda, ubicada en el barrio Los Músicos, al norte de Valledupar. Los delincuentes en Valledupar siguen azotando a la ciudadanía. En esta ocasión, la víctima es Gabriel Guillén, conocido como el Neneco, hijo de Joaquín Guillén, empresario y manager del cantante vallenato Rafa Daza, quien fue atacado de un impacto con arma de fuego al mediodía de este jueves, mientras arribaba a su vivienda, ubicada en el barrio Los Músicos, al norte de Valledupar, donde además funciona una de las más antiguas empresas de servicio de taxi. Bueno, la verdad es que lo que pasa a diario aquí a Valledupar, la inseguridad de Valledupar está reinando, aquí andan los delincuentes en moto por todos los lados atracando a la gente y matando a la gente, y no pasa nada, no hay autoridad, no ha habido una persona que por lo menos le controle a esta delincuencia que hay aquí en Valledupar reinando. Yo creo que tenemos que hacer un alto en el camino y mirar a ver cómo vamos a hacer con las autoridades aquí, porque ya no podamos poder vivir en Valledupar. ¿Qué pasó? A mi hijo, llegando de su trabajo del hospital Rosario Pomaejo, donde él trabaja, ya lo estaban esperando, una moto, dos manes, dos tipos en una moto, donde a lo que él llegó, se paró uno y trató de quitarle la cadena, él trató de correr y le disparó y le pegó un tiro. ¿Dónde recibió el impacto? En la parte del abdomen, de la barriga. ¿Cuál es su estado en estos momentos? Bueno, está en cirugía, está en cirugía, confiando en Dios que salga bien mi pobre hijo. Ya no aguanto más, yo llevo siete atracos en línea, mi familia ha llevado más de diez atracos en línea, ahí mismo en la oficina, ahí en teletaxi, ya van cuatro atracos, y en los otros lados, en mi casa, ya han atracado a mis hijos, a mi familia, a mis hermanas, a mis sobrinas, ya no aguantamos más atracos. Por Dios, yo le pido a la gente que de verdad nos armemos para defendernos, porque yo no sé qué vamos a hacer aquí en Valledupar con esta inseguridad. En estos momentos, ¿qué dicen los médicos? Que está estable, que están en plena cirugía, que vamos a esperar ya, que termine la cirugía, que a favor de Dios que salga bien mi peladito de ahí, con tantos sacrificios que yo he criado mis hijos, y los he educado para que venga un delincuente de eso a matármelo. ¿Qué sucedió con esta persona? ¿Se dio a la huida? ¿Qué pasó? Sí, ellos montaron su moto, como siempre, montaron su moto y se van, como aquí ellos son los reyes, aquí no hay quien los pade, ni que les diga nada, ni que los requisen. Mientras ellos andan armados, uno no puede andar armado. La gente de bien no puede andar armado, pero los delincuentes se andan armados por todo Valledupar. ¿Las autoridades se comunicaron contigo? ¿Tú te comunicaste con ellos? Sí, ellos se comunicaron con... Yo me comuniqué con ellos, llamé a Mayor Pañalosa, amigo, y bueno, a otras autoridades, el CTI, y ya están aquí haciendo presencia. ¿Algo más que quisieras decir ya para terminar? Que por favor, que por favor, señor alcalde, tome carta en el asunto, Cordonel León, tome carta en el asunto, ya no aguantamos más. Valledupar es un buen viviredo, Valledupar es una ciudad hermosa, que aquí lo que se veía es pura música vallenata, y buenos anfitriones, para que nos vengan a dañar los delincuentes, que la mayoría no son ni de aquí, acabando con la gente de bien, que por favor, ya tomen actitud en esto. Un video de la Cámara de Seguridad de la zona, captó el momento en el que el atracador esperaba a pacienta su objetivo, como si lo hubiera tenido fichado hace días, y cuando Neneco desciende de la camioneta de su propiedad, y se dirige a la entrada de su vivienda, el asaltante se la balanza, y con pistola en mano le exige el entregue, la cadena de oro que lucía en el cuello. Pero Neneco, se negó a entregar la joya, y el delincuente le propinó un disparo en el abdomen. De inmediato, los moradores de la zona lo auxiliaron, y lo condujeron a una clínica cercana, donde está siendo intervenido quirúrgicamente. ServiTaxis ValleMovil Tu mejor opción Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489 302-394-5648 Síguenos en nuestras redes sociales Pide tu servicio al 580-8040